Hola amigos, adivinen, hallé el laboratorio secreto de Backrack y envía a Combo en una misión secreta para que sea un espía. ¿Estás listo, Combo? ¡Por supuesto, Ryan! ¡Backrack nunca sabrá que estoy oculto gracias a mi increíble y super disfraz! ¡Observen! Bienvenido a Ryan's World. Y entonces le dije, lo siento, amigo, estoy un poquito oxidado. ¿Me entendieron? Porque estoy hecho de metal. Sí, lo entendemos, eres muy gracioso. Creo que tu broma fue divertida. Gracias. Oye, ¿luces algo familiar? Buenos días, amigos supervillanos. Los he reunido hoy aquí para discutir mi plan más malévolo hasta ahora. ¡Espera! ¿Quién eres tú? Yo soy el gran maestro del bigote. Me alegra que estés aquí, maestro del bigote. Nos vendría bien un villano bien acicalado en nuestro equipo. Ahora, este es el plan. ¡Azotaremos el centro de la ciudad! Titán Negro por las calles, Robocopo por los cielos, el señor Zorg con su arma en desarrollo. ¿Ya terminaste de construir esa rueda de hámster gigante? Ya todo está listo. Y finalmente... Espera, espera, espera. ¿No crees que tu plan es demasiado complicado para un pequeño jerbo? ¿Cómo que un jerbo? ¡Soy un hámster, payaso! Ah, sí, lo siento. No lo sabía. ¿Pero qué rayos es un hámster? Muy bien. Se pospone nuestro plan. Honraré mi juramento y hablaré sobre la especie más importante sobre la Tierra. ¡Los hámsters! Presentación sobre hámsters Oiga, señor Packrat, ¿por qué tenemos que aprender sobre hámsteres? ¡Porque soy el líder de esta liga de villanos y es una orden! Y además, los hámsters son adorables. Eh... Ahora bien, si quieren saber por qué nuestros planes siempre ocurren de noche, es porque nosotros los hámsters somos criaturas nocturnas. Esto significa que dormimos durante el día y somos más activos por la noche. Y no me hagan hablar del compañerismo. A los hámsters nos encanta establecer lazos afectivos con nuestros sueños. Y nos encanta que nos lleven a nuestro hábitat para jugar. Ya sea paseando en últimos laberintos o aplastando a nuestros enemigos en bolas gigantes. A los hámsters nos gustan las actividades al aire libre de todo tipo. Nos mantienen sanos y activos. Asegúrense de que sus hámsters estén en un entorno seguro, con la supervisión de sus padres. Pero cuando nadie los está vigilando, los hámsters se dejan llevar por el factor sorpresa. ¿Por qué? Porque nos encanta escondernos. A la mayoría de los hámsters se les puede ver excavando en sus casas para tener un escondite relajante. Después de todo, todo supervillano necesita una guarida secreta. Definitivamente necesito uno de esos. Oiga, señor Packrat. Díganos, ¿por qué es que se les llama hámster ese? ¡No! El término hámster viene del alemán hámster. El significado de esa palabra es acumular. Como ustedes sabrán, los hámsters domésticos no necesitan acumular nada. Pero eso no les impide reunir todo tipo de objetos y alimentos en sus casas. Eso tiene sentido. Por si no lo notas, su casa está desordenada con tanta vacuna. ¡Silencio! ¡Esas cosas son importantes! ¡Créanme! Los hámsters tienen unas bolsas en las mejillas llamadas abazones que les sirven para almacenar comida. Y es una habilidad genial que la mayoría de los animales no tienen. Pueden utilizar las bolsas de las mejillas para transportar comida por su alta. Y también hacen que los objetos parezcan el doble o el triple de grandes. ¿Cuánto tiempo pensé que era tu ego? ¡Yo no tengo ego! ¡Sólo tengo un cerebro muy grande! Por si aún no es algo obvio, los hámsters son súper inteligentes. Por ejemplo, los hámsters pueden aprender sus nombres y aparecer cuando se les llama. Ese está muy bien, pero dígame qué tipo de debilidades pudieran tener los hámsteres. ¡No me hagas reír! ¡Qué iluso! Los hámsters no tienen ninguna. Ok, ok. Los hámsters tal vez tengan una pequeña debilidad. Resulta que de su visión son tanto miopes como daltónicos. Nuestros ojos bailan un poquito, pero nuestros sentidos son impecables. Los hámsters tienen una extraordinaria capacidad de navegación, todo gracias a sus bigotes y a su sentido del olfato. ¡Qué cosa más interesante! ¿Verdad que sí? Y lo más interesante de todo es que los hámsters son nativos de diferentes regiones del mundo. ¿Y yo qué pensaba que con un pack rat bastaba? El mundo temerá y temblará ante la presencia de nosotros los hámsters. Mis camaradas, me están rodeando el planeta entero. No, excepto por Hawái, y Nueva Zelanda también, y Australia, y muchos otros lugares. ¿Fueron expulsados? Quizá los hámsters fueron expulsados ahí por ser demasiado poderosos y adorables. Sí, creo que están expulsados en muchos lugares para mantener la agricultura autóctona. Muchos roedores pueden provocar cambios devastadores en los ecosistemas en los que viven. Por eso, hay leyes para evitar que ocurran cosas así. ¿De verdad sabes lo que haces, titán negro? ¿Qué? Que sea malvado no significa que no tenga educación. Bueno, con esto termino mi presentación. ¡Maestro del bigote! Espero que hayas comprendido mucho mejor el verdadero poder de los hámsters. Desde luego que sí. ¡Por último quiero! No lo sé. ¿Pero qué? ¿Qué? No lo vi. Es que soy miope. Es como panda. ¡Es combo! Muchos nos han descubierto. Pero al menos hemos aprendido mucho sobre los hámsters. ¡Libera la bola de hámster gigante! Será un placer. A los hámsteres les encanta estar activos, ¿verdad? ¡Pues pongámonos en marcha! ¡Ay no! ¡He sido derrotado otra vez! ¡Pero te juro que me voy a vengar, combo! ¡Solo espera y verás! Entonces escapé de allí sin que nadie se diera cuenta de que era yo. ¡Vaya! ¿Eso pasó realmente? ¡No! Pero aún tengo un montón de información sobre los hámsteres. Bueno, al menos completaste tu misión. ¡Sí! ¡Genial! ¡Misión cumplida! ¡Gracias a todos por vernos! ¡Recuerden siempre ser felices y disfrutar! ¡Adiós! ¡Adiós!